La presentadora hizo alusión a su compañero despedido.Todo el equipo de Viva la Vida con Emma García a la cabeza comenzaron en el festejo de boda del hijo de Carmen Borrego, se vistieron para la ocasión y aparecieron en el plató de Telecinco vestidos de gala intentando realizar la mejor cobertura del festejo, y comentar todo lo que sucedía desde allí. En medio de lo que Emma García hablaba sobre la unión en matrimonio del sobrino de Terelu Campos, la presentadora recordó a su excompañero Diego Arrabal, el periodista y fotógrafo que recientemente fue despedido de la cadena de Telecinco, donde trabajaba como colaborador, por el contenido que decidía mostrar en su canal de YouTube. Diego Arrabal trabajaba paralelamente con su canal, y en colaboración con algunos programas de la cadena, a los productores comenzó a molestarles los temas que trataba de manera independiente, y que muchas fuentes las consiguiera aprovechándose de los contactos de la tele. Emma García no había hecho ningún comentario al respecto en el siguiente sábado a la salida de Diego Arrabal, pero ahora la presentadora sí se refirió al hecho, recordó la boda de Belén Esteban y Miguel Marcos, teniendo en cuenta el marco en el que estaban ahora, y aseguró que el paparazzo era quien más se había empeñado en conseguir las postales exclusivas del enlace. Un saludo a nuestro compañero, que le tenemos muy presente. El detalle a tener en cuenta es que Emma García no dijo propiamente el nombre de Diego Arrabal, aunque no es muy difícil de descifrar para el público a quien se refería según dicta el medio diario SOU. Estas palabras eran más que esperadas porque denota que el equipo de Viva la Vida sí echa de menos al colaborador más polémico.